¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es viernes Ya el fin de semana y por supuesto esperando que usted se esté preparando para mañana sábado y domingo Que definitivamente será un fin de semana con el favor de Dios lleno de mucha felicidad Le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV Canal 16 aquí en Charlotte Así como también por Cable Spectrum Canal 811 Muchas gracias a la gente que nos ve a través de Azteca América 29 y Estrella TV 31 Allá en Charleston, Carolina del Sur, así como los diferentes sistemas de cable Obviamente a los que nos ven en YouTube y en Facebook Live También le agradecemos enormemente, gracias por el simple hecho de estar en sintonía en esta transmisión en vivo Yo ya saben que aquí siempre tengo mi teléfono en mano porque me gusta estar en contacto y ver quiénes son los que se conectan Bueno, vamos a iniciar con la información Ante el bajo promedio actual de contagios y hospitalizaciones por el COVID-19 La cárcel del condado de Mecklenburg ya va a permitir nuevamente las visitas presenciales para el Día de los Padres Juan Carlos Velilla tiene esta información Desde que comenzó la pandemia del COVID-19 son muchos los familiares de reclusos que no han podido Verlos en persona, situación que ha desencadenado desespero, malestar y en algunos casos intentos de suicidio en muchos prisioneros La oficina del sheriff del condado de Mecklenburg anunció que el centro de detención reabrirá sus puertas para visitas en persona Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de junio Esto se da después de casi 14 meses que las precauciones de seguridad por el coronavirus hicieran imposible las visitas presencialmente Dado que los casos de COVID-19 siguen disminuyendo en todo el estado y más del 43% de los residentes del condado de Mecklenburg están completamente vacunados Los funcionarios esperan que pronto regresen más visitas regulares en persona Las familias y amigos interesados en las visitas pueden programarlas a través de la aplicación en línea de la programación de visitas de la oficina del alguacil del condado de Mecklenburg Se recuerda que la capacidad es limitada, por lo que se recomienda a los visitantes que se registren con anticipación en el sitio web que aparece en pantalla Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial En noticias de Carolina del Sur, seis condados han sido declarados en primer nivel de sequía, esto luego de una primavera sin lluvias Aunque apenas es el primer de cuatro niveles de aridez, las autoridades están evaluando la evolución del clima Y cómo puede seguir afectando a otras áreas del estado con la llegada del verano Una primavera seca ha llevado a un comité a declarar que seis condados en el noreste de Carolina del Sur se encuentran en el primer nivel de sequía El comité de respuesta a la sequía de Carolina del Sur votó para colocar a los condados de Clarendon, Florence, Georgetown, Horry, Marion y Williamsburg En una sequía incipiente, que es el primero de cuatro niveles El estado y algunas compañías de agua usan los niveles para determinar las restricciones de agua y otras políticas de sequía La sequía incipiente es sobre todo informativa Algunas áreas a lo largo de PD y Grand Strand tuvieron la primavera más seca de la historia registrada Florence registró solo 4,8 pulgadas de lluvia de marzo a mayo Que es solo la mitad de su precipitación promedio, según la climatóloga estatal Hope Missel en un comunicado El río Wakama corre inusualmente lento El flujo en el río en el condado de Horry fue solo alrededor del 3% del promedio de junio a principios de mes Dijeron las autoridades Algunas áreas del estado recibieron fuertes lluvias dispersas de tormentas eléctricas durante los últimos días Missel dijo que el comité de sequía se reunirá en dos semanas para ver si la lluvia ha aliviado las condiciones de sequía O si se deben agregar más condados Para Hola News, edición especial, Andri Mora Atención a toda la gente que nos ve aquí en Las Carolinas Si usted se quiere volver millonario, rico, o sea, con mucho dinero Ponga su atención porque la pandemia también le puede beneficiar Esto porque aquí en Carolina del Norte vacunarse contra COVID-19 no solo protegerá su salud Sino que podría volverlo rico, como les dije hace ratito Gracias a una campaña estatal que ofrece un millón de dólares Así como usted lo oye, un millón de dólares en cuatro sorteos Ponga atención Como parte del esfuerzo de Carolina del Norte para alentar a más habitantes del estado A recibir las vacunas COVID-19 El gobernador Roy Cooper anunció sorteos de cuatro millones de dólares en efectivo Durante el verano y matrículas universitarias Para motivar a aquellos que aún no se han vacunado Y agradecer a los que sí, lo han hecho Cuatro residentes de Carolina del Norte vacunados de 18 años o más Ganarán un millón de dólares cada uno Y cuatro personas del estado en edades de 12 a 17 años Ganarán matrícula para la educación postsecundaria La orden ejecutiva 219 Establece que los ciudadanos de Carolina del Norte de 18 años o más Que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 Participarán automáticamente en cuatro sorteos Para tener la oportunidad de ganar un premio de efectivo De un millón de dólares Los jóvenes de entre 12 y 17 años Que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 Participarán automáticamente en cuatro sorteos Para ganar 125 mil dólares para la educación postsecundaria Que pueden ser usados en cualquier institución postsecundaria Y se otorgan en forma de una cuenta NC529 Los sorteos Summer Cash de cuatro millones Y Summer Cash Universitario Se realizarán desde el 23 de junio hasta el 4 de agosto Todos los residentes de Carolina del Norte de 12 años o más Que han sido vacunados con al menos una dosis son elegibles Pero podrían aplicarse algunas restricciones Galo Bair, Hola News, edición especial Bueno, pues ahí está Espero que le haya puesto atención Y ahora sí que ya sabe Ahí están los pasos Para que usted a lo mejor pueda ser uno de los afortunados ganadores Vámonos a la sala de redacción de Hola News, edición especial Con Alejandra Gallardo, quien ya está lista Por supuesto con las noticias de las Carolinas Adelante Alejandra Un saludo para todos en el estudio de Hola News, edición especial Efectivamente ya estamos desde la sala de redacción Hemos revisado la información más relevante de último momento Y aquí le presentamos los detalles Acompáñenme Si necesita transporte para recibir la vacuna COVID-19 Las agencias de transporte público de Carolina del Norte Están disponibles para ayudarlo Hasta ahora más de 10.000 personas Han usado el transporte público para vacunarse en 2021 Es parte de una imitación respaldada Por el Departamento de Transporte de Carolina del Norte Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte Los servicios comenzaron en enero Los funcionarios quieren recordarle a la gente Que los servicios aún están disponibles si es necesario Las asociaciones de transporte que trabajan Para garantizar que todos los habitantes de Carolina del Norte Tengan acceso a un sitio de vacunación Son una ventaja para todo Carolina del Norte Dijo el secretario de Transporte del Estado, Eric Boyete La legislación que incluye más de 2.000 millones de dólares En reducciones de impuestos durante los próximos dos años Y la eliminación gradual del impuesto A las ganancias corporativas de Carolina del Norte para 2028 Recibió nuevamente la aprobación bipartidista en el Senado La medida de autor republicano Que también enviaría hasta 1.000 millones de dólares En ayuda federal para la recuperación de COVID-19 A cientos de miles de empresas y organizaciones sin fines de lucro Ya recibió el visto bueno inicial del Senado el miércoles Siete demócratas se unieron a todos los republicanos Presentes en la votación 3413 A favor del proyecto de ley Ya estamos muy bien informados Regresamos cámaras y micrófonos Hasta el estudio de Hola News Edición Especial Pasen muy buena tarde Nos vemos a la próxima Ahí está la información con Alejandra Gallardo De lo último que ocurre aquí en las Carolinas Por otro lado, Dominion Energy junto a otros aliados del Estado Llevarán a cabo el próximo 14 de junio Una interesante jornada de entrega de comidas gratis Esto será en el condado de Gaston Aquí en Carolina del Norte Tal como nos lo cuenta Pérsida Montañez Especialista en comunicaciones de Dominion Energy Por supuesto que tiene la información En Dominion Energy Entendemos de que muchas familias aún Se están recuperando Financieramente Después de esta pandemia tan difícil Y nosotros nos estamos uniendo Con organizaciones como La Cámara de Comercio Latin Chamber de Charlote El equipo de Honey Hunters Y la Ciudad de Gastonia Para montar un evento de beneficio a la comunidad Vamos a estar repartiendo 2,000 comidas calientes En el Caramont Health Park El lunes Para beneficio de la comunidad Totalmente gratis Y invitamos a todas las familias Que quieren Unas comidas gratis Que se unan a nosotros Y que vayan al evento A recibir esas comidas ¿Debe hacer un registro previo Alguna persona que quiera asistir A este evento? ¿O solo basta con que vaya A este parque Y tendrá su comida asegurada? La registración no es necesaria Solo queremos que vaya con su auto Es estilo Ventanilla Drive-thru Cuando vaya al parque Le va a tomar su orden De por sí Cuántas personas están en el auto Y le vamos a dar esas comidas A las personas Así que Queremos que la comunidad llegue De 4 a 6 Cuando usted quiera venir Si la comida está disponible Se la vamos a dar con mucho amor Y con mucho gusto Nos habías comentado Que varios jugadores De este equipo De béisbol profesional Estarán allí Compartiendo con las personas Que asistan a la actividad Sí, va a ser una bonita oportunidad De conocer los jugadores De este nuevo equipo Son nuevos para Gastonia Para la región Es un equipo Profesional De las ligas menores De béisbol Y los jugadores Se están uniendo a nosotros Y van a estar Dando esas comidas A la comunidad Junto a nosotros Los voluntarios De Dominion Energy De la ciudad De la Cámara de Comercio Latina Entre otros voluntarios De la comunidad Perfecto Pérez Ya para cerrar Por favor ¿Nos recuerdas El día La hora Y el lugar De la actividad? Sí, claro El evento Es el lunes 14 de junio De 4 a 6 Y está localizado En el Caramont Health Park En Gastonia Con esto Regresamos al estudio Central En Charlotte Desde Colombia Carolina del Sur Para Hola News Edición especial Andri Mora Vamos a pasar Una pausa comercial Y regresamos con más Aquí en Hola News Edición especial Quédese porque tenemos Más información Los niños pueden pasar Ocho minutos Decorando a su hermano pequeño Cepillarse dos minutos Puede salvar a tus hijos De sufrir un dolor severo Dos minutos Dos veces al día Aprovecha Que ellos tienen tiempo Epifanio Tu abuela está bien enojada Que ya sueltes el celular Y te va a ir a desordenar Sí señor Yo soy de rancho Soy de botas Y a caballo Con orgullo Y agradecidos Con nuestros padres En la raza No nos olvidamos De donde venimos Y tenemos claro A donde vamos Sintoniza la raza 103.9 FM O descarga la aplicación La raza Charleston Para escuchar música Totalmente gratis Búscanos en redes sociales Como La raza Charleston Juntos Nos sentimos como en casa Yo soy de rancho Soy de botas Y a caballo Somos hispanos Somos guerreros Y juntos podemos combatir Al coronavirus Cada uno tiene que hacer Su parte Cada uno tiene que aportar Su granito de arena Para crear la montaña Que lo detenga Mantén la distancia física Pero estemos más unidos Que nunca Ya sabemos que la higiene Lo mata Tus manos limpias Lo detienen Quédate en casa Disfruta tu familia Trabajaste mucho Para tenerla Hay que hacerlo Por los más chiquitos Por nuestros padres Por los que más quieres Por los que no conoces Y por los que menos tienen Cuida de los demás Preocúpate Porque el otro Este bien Y tendrás a todo el mundo Cuidando de ti Juntos Sí se puede Ya de vuelta Aquí en Hola News Edición especial Hoy viernes Continuamos con más noticias Más trabas al aborto Aquí en Carolina del Norte El Senado Estatal Aprobó legislación Que prohíbe La interrupción Del embarazo Por presunta presencia De síndrome de Down Sexo O el color de la piel Del feto Galo Ver Tiene esta nota El Senado Estatal El Senado Estatal De Carolina del Norte Aprobó un proyecto De ley Que prohíbe La práctica Del aborto Por motivos Que pueden considerarse Discriminatorios Antes de interrumpir Un embarazo Los profesionales De salud Deberán confirmar Por ejemplo Que la mujer No quiere abortar Por la presunta presencia Del síndrome de Down El sexo O el color de la piel Del feto El proyecto HB453 Nominado Ley contra la discriminación De la vida humana No eunegesia Ordena a los médicos Certificar Bajo juramento Que las mujeres Que deciden abortar No están motivadas Por un acto Discriminatorio Si el proyecto Se convierte en ley Los profesionales En salud Deberán proporcionar La información recopilada Junto con la imagen Del ultrasonido Del paciente Al departamento De salud Y servicios humanos De Carolina del Norte La propuesta HB453 Inició su trámite Legislativo En marzo Cuando fue presentada En la Cámara de Representantes Ahora fue aprobada 27 a 20 Con el visto bueno De la Cámara De ambas cámaras La iniciativa Pasa a la oficina Del gobernador Roy Cooper Quien tiene la potestad De firmarlo Para que se convierta En ley O vetarlo Durante el debate La senadora demócrata Natalia Murdoch De Durham Dijo que la iniciativa HB453 Pretende Dar a los políticos El control Sobre la toma De decisiones familiares La eunegesia Se define como El estudio Y aplicación De las leyes biológicas De la herencia Orientados Al perfeccionamiento De la especie humana Es decir Utilizar la ciencia Para descartar Individuos O evitar su reproducción Cuando son portadores De genes Que se consideran Defectuosos Galo O la news Edición especial Carolina del sur Ocupa el puesto Número 42 En la lista De estados Con mayor vacunación Aquí en los Estados Unidos Esta cifra No tiene Por supuesto Complacida A las autoridades De salud Del estado De palmeto Quienes siguen Revisando estrategias Para tratar De convencer A más personas De la importancia De recibir Esta vacuna Durante una reunión De la junta Del departamento De salud Y control Ambiental De Carolina del sur Los funcionarios Discutieron La tasa De vacunación En el estado Y lo que están Haciendo Para alentar A las personas A recibir La vacuna COVID-19 Carolina del sur Ocupa actualmente El puesto 42 En los Estados Unidos En cuanto a personas Completamente vacunadas Contra el virus Según funcionarios Del departamento De salud El doctor Edward Sigmer Dijo durante la reunión Que la tasa De vacunación No es la que Ellos quieren Los funcionarios También discutieron Algunas formas En que están Alentando a las personas A recibir la vacuna Algunos de los métodos De los que se habló Durante la reunión Incluyen La asociación Con Braviers Para tratar de vacunar A los más jóvenes Acudir a ferias Y festivales estatales Para montar mesas De vacunas Continuar con el programa De vacunación En el hogar Montaje de unidades Móviles de vacunación Crear un día En el que los voluntarios Vayan puerta a puerta Para animar a las personas A vacunarse Actualmente El 38,5% De los residentes De Carolina del sur Están completamente Vacunados Contra el COVID-19 Y el 45,7% Ha recibido al menos Una dosis De la vacuna Según el panel De vacunación Del departamento De salud El panel De vacunación De este organismo Muestra muchas estadísticas Sobre la distribución De la vacuna COVID-19 En todo el estado Para obtener más información Sobre la vacuna COVID-19 Visita el portal Del departamento De salud Y control ambiental De Carolina del sur Desde Colombia Capital de Carolina del sur Para Hola News Edición especial Andri Mora Bueno espero que la gente Acuda a vacunarse Principalmente Nuestra comunidad latina Que de repente Hay muchos Que yo les he preguntado Que todavía nos han puesto La vacuna De verdad Es importante Que todos ya Nos pongamos esa vacuna Bueno yo ya tengo Ya meses Que me puse Las dos vacunas Y espero Allá la gente En Carolina del sur A vacunarse Por otro lado La siguiente nota Es de gran interés Para los miles de hispanos Que trabajan En la industria restaurantera ¿Pueden los propietarios O managers De un restaurante Quedarse con las propinas Que reciben los empleados? El departamento De trabajo Del estado Nos responde A través de la ley De las normas Justas de trabajo Sobre este tema Por supuesto Que tenemos La información Ponga atención Una vez más Estamos en nuestro Noticiero Hola News Con Efraín Valdivia Quien labora En el departamento De trabajo De los Estados Unidos Y está En la sede De Charlotte Efraín Bienvenido Al noticiero Hola News Seguimos hablando De restaurantes Efraín Pero hoy tenemos Un tema muy interesante Que tiene que ver Con las propinas Este tema Es muy debatible Pero cuál es realmente La definición Del empleado De propina Según la ley De normas justas De trabajo La definición De empleado De propina Es empleado Que usualmente O normalmente Reciben Más de 30 dólares En propina Cada mes ¿Verdad? Entonces por ejemplo Una mesera O un mesero Es un empleado De propina Un cocinero No sería Empleado De propina Y para los Empleados De propina Ellos pueden El mínimo Que pueden recibir Es 2.13 por hora Si el empleador Se asegura Que ganen Por lo menos 5 dólares Y 12 centavos Por hora En propina ¿Qué? Solamente Por decirlo El mesero Que puede ser Un empleado De propina Es el único Que tiene derecho A esto Que deja Muchas veces El cliente Sí Bueno A veces Los empleadores O a veces Por no saber Las regulaciones Hay a veces Que los empleadores O los managers Creen que pueden Quedarse con las propinas O recibir propinas De un acuerdo De compartir Y la ley Dice que no La ley Y la regulación Dicen que las propinas Son de los empleados De propina Y un empleador O manager No puede recibir Ninguna de las propinas Y esa es una De las cosas Que los empleados Llaman a veces A poner quejas Perfecto Ahora ¿Puede un empleador O un supervisor De manera arbitraria O por voluntad propia Quedarse con la propina Que reciben Estos empleados De propina? No Las propinas Son para los empleados De propina Así que La ley Y la regulación Dice que los empleadores Y los supervisores No pueden Recibir ninguna De las propinas No se pueden quedar Con las propinas De los empleados Entonces Si un empleado De propinas En este momento Sabe o ve Que están utilizando Mal Esas propinas Que le corresponden ¿Qué debe hacer? ¿A dónde debe llamar Una vez más Ebrahim? Ellos pueden llamar A la agencia A nosotros Para si tienen pregunta O si quieren poner quejas O un empleador Que tenga pregunta Puede llamar también Para información El número es 1-866 487 9243 Pues Efraín Como siempre Estamos muy agradecidos Por darnos usted Estos tips Sobre La ley De normas justas De trabajo De los Estados Unidos Para que podamos saber Y entender mucho más Qué es lo que nos rodea En todo El entorno laboral Muchas gracias Gracias Ha llegado el momento De darle un vistazo A las condiciones Del clima Para este fin de semana Para eso está La bella Suja Adelante Suja Efectivamente Muchísimas gracias Un placer enorme Poder estar conectados Con ustedes A través de Hola News Edición especial Rapidísimo Llegando al fin de semana Y por supuesto Como todos los días Yo lista para darles El reporte del clima Este fin de semana ¿Cómo se comportará? Vamos a ver En la ciudad de Charlotte El día sábado Se esperan formaciones De tormentas dispersas Para el día domingo Se espera un cielo Prácticamente cubierto Las máximas Para el día sábado Estarán en 87 grados Y en 67 grados Las mínimas Para el día domingo Las máximas En 85 grados Y en 67 grados Las mínimas Para el día sábado Los vientos Soplarán del nor Al noroeste De 5 a 10 millas Por hora Y el día domingo Los vientos Soplarán del este Al noreste De 5 a 10 millas Por hora Para el día sábado Contaremos con un 69% De humedad Y el día domingo Se espera un 70% De humedad Para el día sábado Por la noche En la ciudad reina Se esperan formaciones De tormentas Y el día domingo Por la noche Gozaremos de un cielo Parcialmente cubierto Y de esta manera Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur Donde este sábado Contaremos con formaciones De tormentas Durante todo el día Para el día domingo Cielo parcialmente cubierto Las máximas Para el día sábado Se elevarán a los 88 grados Con mínimas De 72 grados El día domingo Máximas de 83 grados Y mínimas De 71 grados Para el día sábado Los vientos Soplarán del oeste De 10 a 15 millas Por hora Y el domingo Los vientos Soplarán del noreste De 5 a 10 millas Por hora El día sábado Contaremos con un 75% De humedad Y el día domingo Nos espera un 80% De humedad Para el día sábado Por la noche En la ciudad de Charleston Tendremos formaciones De tormentas Durante toda la noche Y el día domingo Se espera un cielo Parcialmente cubierto Este es el pronóstico Del clima detallado Para todo el fin de semana Y de esta manera Usted se organice Y por supuesto Deseo que siga Disfrutando de la buena información De Hola News Edición especial Nos volvemos a ver El lunes Feliz fin de semana Hola News Edición especial La fuerza informativa Para estar al día Con todo lo relevante Que sucede En las Carolinas Noticias Historias Clima Y deportes De lunes a viernes A las 5 de la tarde Y 11 de la noche En Charlotte Por Estrella TV Canal 16 O sigue nuestras transmisiones En vivo En nuestra página De Facebook Estrella TV Las Carolinas Hola News Contando tus historias Hola News 15 años Siendo parte de tu historia Gracias por dejarnos Acompañarte Día a día Como tu periódico favorito Y fuente de información Gracias por tu confianza Y ahora Sabemos que has evolucionado Y queremos seguir Siendo parte de ti Por eso Nosotros también evolucionamos Honrando nuestra sólida herencia De informes de noticias Combinado con historias De éxito Estilos de vida Liderazgo Y comunidad Te presentamos Te presentamos El nuevo Hola News Ahora regional Encuéntranos en el mismo lugar En las Carolinas Y el norte de Florida Porque el cambio Lo inspiras tú Hola News Contando tus historias Sabemos que es un reto Vivir con un diagnóstico De salud mental Por eso Queremos acompañarte En este camino En Cardinal Innovations Healthcare Podemos ayudarte A encontrar Los mejores recursos De salud mental Y bienestar Para ti O tus seres queridos Llama a nuestra línea De acceso 1-800-939-5911 Toda llamada A Cardinal Innovations Healthcare Es confidencial Tu información Nunca será compartida Con terceros Llegó el momento Del Kulikitaka Del espectáculo Kulikitaka ti Kulikitaka ta Y para eso está Yanet Ruiz Adelante Yanet Así es Alex Y bueno pues ya estamos Con el Kulikitaka Del espectáculo Nuevamente Como están mi gente Hermosa Ya listísimos Para mover Kulikitaka ti Kulikitaka Y bueno pues nos vamos Con los chismesitos Así es que es muy atentos Todos El potrillo Y Fer Suman sus voces A la de Biden Por la vacunación Alejandro Fernández Y Fer Olvera Líder vocal De la banda Maná Sumaron sus voces A las del presidente Estadounidense Joe Biden Y el doctor Anthony Fauci El principal Epidemiólogo Del gobierno Estadounidense Para instar A los latinos A vacunarse Contra el COVID-19 Los mexicanos Quienes forman parte Del grupo De artistas Icónicos Del mundo Latino Del espectáculo Participarán En el mes de acción Que concentrará Los esfuerzos Para vacunar Al 70% De la población Estadounidense Antes del feriado Del día De la independencia El 4 de julio Que es una de las metas Que es una de las metas Más públicas De Biden Según las cifras Oficiales Publicadas El 7 de junio 42.1% De los habitantes De Estados Unidos Habían recibido Completa inmunización Contra el COVID-19 Actualmente Todas las personas Mayores de 10 años Pueden vacunarse Y bueno Pues la campaña Mes de acción Incluirá Más celebridades Como otros Artistas Empresarios Deportistas Y figuras importantes De todas las ramas Quienes darán Entrevistas Usarán las redes sociales Y hasta mandarán Mensajes de texto A personas Que aún No se han vacunado Así es que Pues continuamos Con el culiquitaca Del espectáculo Y es que Jennifer López Y el rapero Puerto Riqueño Rau Alejandro Rodaron escenas Para un videoclip A dúo En la popular Calle Española Way Y otros sitios Icónicos De Miami Beach Del cual No se divulgaron Mayores detalles El rodaje Comenzó el martes Por la tarde Es lo que se sabe Y concluyó La madrugada Del miércoles En Española Way Donde la actriz Cantante Y productora Neoyorquina Posó en una fotografía Con agentes De la policía Y bueno Una imagen Distribuida Por el departamento De policía De Miami Beach Muestra a J-Lo Vistiendo Un pantalón corto Camisa blanca Desabotonada Con bañador Debajo En la popular Española Way En Miami Beach Ese es el Culiquitaca Del espectáculo Muchísimas gracias No se despeguen Del televisor Porque Pues también Para aprender A bailar Y estar siempre Con esta actividad Culiquitacatí Culiquitacatá 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 Gracias Janet Y bueno Es así como Terminamos los viernes Con alegría Con felicidad Yo soy Alex Ruiz Y una vez más Muy agradecido Muy agradecido Y muy agradecido Feliz viernes Feliz fin de semana A todos Saludos Gracias por ver el video.